Estaré listo en un minuto. Está bien, podemos irnos. Tenía que haber hecho esto antes. ¡Demonios! Volveré en un minuto. ¿A dónde va? Olvidé mis cuadernos de trabajo. No puedo irme sin ellos. Dios, no puede cogerlos en otro momento. No tardaré más de un minuto. No tardaré más de un minuto. No tardaré más de un minuto. No, se llevó las llaves. No tardaré más de un minuto. Gracias.